Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos desde Mexicali para todo el país. Dejen de comentarles que el flujo de humedad de ambos océanos originará nublados con potencial de lluvias y tormentas, sobre todo para los estados del occidente y centro de la República Mexicana. El huracán Hillary se encuentra en categoría 3 y se ubica al suroeste de la península de Baja California, afectando con lluvias ligeras y oleaje elevado. También una estabilidad atmosférica sobre el sureste del país mantiene nublados con lluvias, actividad eléctrica en los estados del sureste y sur del Golfo de México. El día de hoy precipitaciones intensas para lo que es el sur de Veracruz para Tabasco y para el sur de Chiapas, lluvias moderadas desde el Estado de México, pasando por Guerrero, Puebla, Oaxaca, Campeche, Querétaro y todo lo que es la península de Yucatán. Mientos máximos de 50 kilómetros por hora para el sur de Sinaloa, también para Nayarit y Jalisco y las comentaba el viaje elevado en Baja California Sur por lo que es el huracán Hillary, categoría número 3 en este momento, vientos mayores, se me les comentaba para Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas mayores a 40 kilómetros por hora y la tormenta tropical Phillip se localizó a 1.210 kilómetros a lo que es el oeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 75 y rachas de 95 kilómetros por hora, se desplaza hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora. ¿Qué tenemos actualmente? Aquí en Mexicali la temperatura 37 grados centígrados, equivalente a 98 grados Fahrenheit, tiempo despejado para lo que es el área costera y el norte de Baja California y también para Sinaloa y Río Colorado. El día de hoy la humedad relativa alcanzando 46% aquí en Mexicali, vientos con dirección al este hasta de 8 kilómetros por hora, predominante cielo completamente despejado, la temperatura máxima 39 grados centígrados, los próximos días las temperaturas aumentan miércoles y jueves llegando a 40 grados centígrados, el viernes a 41 y la mínima entre 23 y 25 con cielo completamente despejado, la humedad alcanzando también por encima del 40% para Sinaloa y Río Colorado, bastante similar, 41 miércoles disminuye en jueves a 40 y el día viernes aumenta a 41 grados centígrados, la mínima entre 25 y 27, predominante cielo completamente despejado. Y que tenemos actualmente aquí en Baja California, en el área costera solamente algunas nubes pasajeras, de 25, 22 grados centígrados, 27 despejado para la ciudad de Tecate, la rumorosa alcanzando 30 grados centígrados, tiempo despejado, Sinaloa y Río Colorado 37 grados centígrados y el puerto de San Felipe 33 grados centígrados, con cielo completamente despejado. Para el día de mañana, miércoles ya mitad de semana y casi fin de mes, cómo van a estar las temperaturas, para Encelada 25, algunas nubes para la mañana, darán paso cielo despejado para Rosarito, Tijuana y Tecate, Rosarito y Tijuana 22 grados centígrados la máxima, 15 como mínima, la ciudad de Tecate alcanzando 28, 32 grados centígrados, la rumorosa día despejado, al igual al puerto de San Felipe 35 grados centígrados. Tome sus debidas precauciones y regresamos con más noticias. Muy buenas tardes, estamos de regreso con más información del pronóstico del clima aquí en la primera notivista Vespertino. Ya sabe, el día de hoy 39 grados centígrados, la temperatura máxima irá en aumento los próximos días, martes y jueves se mantienen 40 grados centígrados, viernes 41, la mínima entre 23 y 25, con día completamente despejado los próximos días, el igual para San Luis, Río Colorado, Sonora, la humedad será alrededor de 40%, las temperaturas máximas entre 41 y 40 grados centígrados, la mínima entre 25 y 27, predominando cielo completamente despejado también para San Luis. Y por el estado del día de mañana, como va a estar, Ensenada, el puerto de Ensenada, esperando 25 grados centígrados, Rosarito y Tijuana 22, algunas nubes pasajeras solamente, predominante despejado por la tarde, Tecate 28 grados centígrados, Le Rumorosa alcanzando como temperatura máxima 32 grados centígrados, el puerto de San Felipe 35 grados centígrados, también con cielo completamente despejado, la mínima 25 grados centígrados. ¿A qué hora amanecerá y a qué hora se ocultará el sol? Amanecerá a las 6 de la mañana con 32 minutos, el sol se oculta a las 6 de la tarde con 31 minutos. Tome sus debidas precauciones y regresamos con más información.